Varios trabajadores resultaron lesionados en un fuerte accidente entre dos transportes de personal que chocaron por la imprudencia de sus conductores. El percance se dio alrededor de las 2 de la tarde de este jueves sobre el boulevard Minería de la colonia Bonanza, cuando a la altura de la calle Bentonita, el chofer de un camión de la línea Cetepi con trabajadores de la empresa Mave se detuvo para levantar pasaje. En circulación de Suranorte, Alejandro Hernández Díaz, conductor del transporte de PEMSA, con número económico 20, se estrelló a alta velocidad en la parte trasera del otro camión que no estaba bien estacionado. Al lugar acudieron paramédicos de bomberos y la Cruz Roja para atender a todos los lesionados, de los cuales 9 fueron trasladados a hospitales privados de la ciudad. Elementos de tránsito municipal detuvieron al chofer presunto responsable del accidente para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Para RCG informó Alejandro Martínez.